...de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Hola, es Dilluns. La cuarentena, para evitar la propagación del COVID-19, he pensado que tenía planeado hacer un blog de la Cira del Libre. He pensado hacer un blog del que voy a leer. El libro con el que he comenzado yo la cuarentena es este, es Hiroshima de John Hersey. La verdad es que me lo estaba leyendo, lo necesitaba para el trabajo de una asignatura de clase. Bueno, así pasa asaig, pero no es un asaig, es un reportaje periodístico. Son seis testimonios de supervivientes, o así es diuen hibakusha, o hibakushas, de la bomba que va llançar a los Estados Unidos a Hiroshima. Y, aleshores, el primer texto son los primeros momentos y un poco cómo va desarrollándose la situación después de la caiguda de la bomba. Y después hay un segundo texto, que es un reportaje que va publicar más tarde el autor, que digamos que es como el seguimiento de las vidas de esos seis testimonios. En este libro, un poco, el que me ha hecho reflexionar es el perder también un poco por los clásicos. Y una otra cosa que también me ha pasado y que ha sido bastante interesante es que yo este estío, como ya os voy a contar en un otro video, em voy a leer la pregaría de Chernobyl de Svetlán Alexievich, que es Nobel de Literatura. Pues bien, es muy curioso y muy interesante leer esto que está también relacionado con radiación y que es del 45, es decir, es anterior a todo el accidente de la central nuclear de Chernobyl, porque cuando los testimonios van narrando algunas cosas, patologías y otras símptomes que se notaban, digamos que un poco a mí ya me han ido sonando del que ya había leído antes, ¿no? En ese momento me quería decir que estaba planificando la semana, pero se me va a acabar la batería. De todas maneras, la planificación no va a ir bien, porque la primera semana de la cuarentena va a ser fase negación y voy a estar leyendo, haciendo alguna resenya, veiendo series y películas y haciendo esporte. Así que eso, podemos continuar. Bueno, lecturas que tenía damunt de la taula, como una novela póstuma porque estaba trabajando en ella cuando va a faltar, así que, bueno, Bromera la traigo ahora. Una otra novena de Bromera es esta y en realidad tiene muchas similitudes con el que está pasando ahora, porque va sobre cambio climático y va sobre cambios en la nuestra sociedad arrendando un virus que se estén por el mundo, un poco como ahora. Vaig como por la mitad. Es un libro que es como si fuera de relato, pero no relato, sino que Stephen Speich comenta diversos momentos estelars de la humanidad y como están separados en el tiempo y tal, pues el tenía como para, en el libro de capçalera para dormir y cada nit he llegido como un momento estelar. Este es un otro libro que tengo de capçalera para leer, es Insomni, de César Martí y Daniel Olmo, la verdad es que la edición es súper chula. Y, bueno, el que voy a leer hoy, porque he de preparar un vídeo para este libro, es el nuevo título de Rocío Bonilla, y eso va un poco sobre diferentes tipos de yaios. Y yo he comenzado a poner mi fuerza en el ordenador, voy a avanzar y voy a comenzar a planificar qué voy a hacer. L'altre día os voy a decir que había acabado este libro como primer libro de la cuarentena, así que hoy voy a preparar una resenya que voy a escribir para el blog de la prestagería y porque también he de hacer un trabajo de clase con este libro, así que hoy voy a sentarme en este libro. Hola, hoy os voy a hablar de un libro que también me ha acabado esta cuarentena, tot i que vaig començar en juny, pero vaig deixar a meitat perquè no estaba agradant més gens, así que l'he recuperat ara i me l'he acabat. El llibre en qüestió és este, i, bueno, este seria el protagonista que és Paul, i el títol és perquè a través de diferents relacions amoroses que ha tingut amb homes i dones anirem coneixent el significat de la paraula amor per ell. És a dir, sembla com molt pastelón i realment està escrit molt pastelón, són històries molt sensorials, molt romàntiques. Andrea Timan té molta habilitat per a crear aquest tipus d'ambient, però també ens fa reflexionar sobre com les relacions que tenim ens marquen i ens fan ser d'una manera o d'altra. Vaig començar a llegir-me este perquè ja m'havia llegit este del mateix autor, i la veritat que este és dels millors llibres que he llegit en els últims anys, així que trobava a faltar com sentir-me, com vaig sentir esta història, i esta la venien com molt pareguda a Call Me By Your Name. Andrea Timan sempre escriu històries que passen entre Itàlia i Estats Units, no sé per què. Aleshores vaig dir, vale, doncs vaig a provar en este. Però també ha sigut un poc el punt negatiu, perquè ho he trobat molt repetitiu a una història que ja havia llegit, i damunt són històries més inconexes aquí. Hola, avui vaig a fer un unboxing supermega ràpid de dos paquets que teníem. Des d'abans de la quarantena, un és de l'altra tribu i l'altre és de Barca Nova, i són paquets que m'han enviat les editorials i que, bueno, doncs anem a obrir. Vale, és el nou llibre de Gemma Pasqual i Escriva que es diu Like Blue, i bueno, doncs això és com una postal. Això em recorda molt a un episodi de Black Mirror que vull mirar quan em llegisca este llibre, perquè la realitat és que és tal qual i tinc molta curiositat de veure com es desenvolupa en esta història. Que han decidit retraduir, és a dir, com actualitzar la traducció al català. Amb l'aire no se m'escoltar res, així que, bé, l'últim llibre que vaig llegir esta setmana va ser el que vos estic ensenyant. De Jack London m'agrada com construeixes personatges a través de gossos, sense caure tampoc en cliches ni en personalitzacions infantils. Crec que la psicologia és molt important en esta novel·la per la construcció. Quan parla, per exemple, del trineu, que és espantat per diversos gossos, plasma diferents rols en un grup de treball. I fins i tot ensenya també diversos tipus de relacions jeràrquiques entre en Bach, que és el gos protagonista i els diferents amos que va trobant-se. Aquesta primera setmana que vos ensenye era la setmana de falles i hi havia vacances. Quedeu-se en casa i agafeu-se-ho amb calma.